El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo frontera a frontera Nadando el Pacífico, después el Atlántico, Índico y Antártico Mares y océanos El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Levanta el ojo! ¡Sí! Saliendo de América Llegó a Oceanía Siguió para África Europa y Asia El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Ha 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 Gracias por ver el video.